Hola amigos del Youtube soy Tutoriales Marcos Franklin y hoy les enseñare a como descargar e instalar los autos del GTA V para su GTA San Andreas, se van al link de la descripcion y se descargan el archivo RAR luego lo extraen, extraen. Una vez extraido, abrimos nuestro Arfis IMG Editor y le damos a File luego Open, abrimos el archivo GTA 3.img. Luego le damos click a la flechita verde que dice Import y buscamos la carpeta con los autos. Los seleccionamos todos y por ultimo le damos a Save y listo ya tendran instalados los autos, ahora les dejare con una mezclada. Dispidลera Descendante Deja de parte Descendante Da Descendante Deja de parte Espeñate En el Centro de la Comunicaciones ¡Suscríbete al canal!